Bueno, vamos a hacer ahora la tirada de Libra, solteros y casados. Vamos a ver, corazón, que salen para ustedes. Los Libra, solteros y casados. Aquí sale como que hay una relación estable. También sale que tienes que hacer una toma de decisión entre dos personas. Dice que va a haber problemas. A ver, pelea por esa decisión. También dice que van a hablar contigo. Hay alguien que quiere plantearte algo. Que hay propósitos contigo. Dice que tengas cuidado con los robos, porque te pueden robar. También dice que no hagas trato con nadie. No, como que no. No le prestes dinero a nadie, no hagas negocio con nadie. Porque no, ese negocio va a ser trampa. Lo entiendo. Vamos a ver. Para los Libras, solteros y casados. ¿Qué pasa? Bueno, aquí dice como que tu vida está en un desbalance. Dice que estás trabajando mucho para salir adelante o tú o la relación. Sale también que aquí viene sorpresa, si viene idea y desenvolvimiento. Dice que están como deprimidos. También dice que te están velando. Te están vigilando. No sé si es porque te deben dinero. Tú debes dinero a alguien. Tú le debes dinero a alguien. O alguien te puede robar también. Aquí hay una persona que... ¿Qué es la persona que tiene muy buen corazón? Es acá que tiene un nuevo inicio. Un nuevo inicio con alguien. O con esa persona. También. Vienen también manifestaciones. Vienen que tienes que hacer. Que tienes que escoger entre varias cosas. Dice que te sientes atada o atado a algo. Hay veces como que te encierras en tu habitación y no quieres hablar con nadie. Quieres estar en tu propio mundo. También hay aquí que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Tiene un éxito. Pero aquí lo que hay son ilusiones. Todos son ilusiones. En el aire. ¿Me entiendes? Alguien se va de tu lado. O tú te vas de al lado de alguien. O te vas de un trabajo. De una casa. También hay... Como que te sientes menos. O te sientes que... Como que tu familia no te quiere. Tú vas a tener problemas, Libra. Vas a tener una pelea. No sé si es con tu pareja. O... O ya la tuviste con tu pareja. Soltero. También dice que... O tienes un negocio. O vas a poner un negocio. Dice que... Tú quisieras a alguien al lado tuyo. En ese negocio. También dice que estás muy herida. Herido. Por algo que se termina. O que se terminó. Hay sueños e ilusiones. Y si así no se van a dar. Vamos a ver. Aquí hay papeles legales. Hay desilusión. Hay desencanto. Hay... Deprimisión. Dice... No te vas a sacrificar por nadie. Dice que tu pasado regresa. Dice que hay un alejamiento. También vas a tener que hacer una toma de decisiones. Entre dos. Dice... Para que pueda tener bebé que se cuide. Porque puede salir embarazada. Y también... Viene un nuevo inicio. Dice que... Como que vas a hacer un retiro espiritual. Para pensar. Para hacer. Para pensar a ver. Qué es lo que vas a hacer. Y ahora en adelante. Porque aquí parece que hay planes, ¿no? Aquí vienen logros. Vienen buenas noticias. También dice que... Hay sentimientos ocultos por alguien. También dice que alguien posible o tú quieras conquistar a alguien. También te estás esperando algo. Aquí hay mucho sufrimiento. Posiblemente de amor. Estás pensando. Estás muy preocupado. Preocupada. Por algo. No sé que vienen nuevos giros de suerte. Bueno. Inicio. Parece acá como que hay una persona de treinta y pico, cuarenta y pico de años. Posible sea. O una familia. O una amistad. Te está haciendo daño a ti. Esa persona. Dice que tú vas a coger el valor para hacer algo. También dice que viene iré y desenvolvimiento. Viene algo muy rápido para tu vida. Vienen viajes. Vienen trampas. Dice como que te critican, te critican mucho y en el trabajo. Por todo eso es envidia. Para mí la crítica es envidia. Yo no. Dice que estás guardando dinero. También viene algo avanzando hacia ti. Aquí sale como que hay una persona casada en tu vida. Estás como intranquila, ¿no? O intranquilo por algo. Dice que vas a hacer un negocio de ambos, de dos. A ver, una conversación. También puede ser que alguien te pida disculpas. O tú le pidas disculpas a alguien. Sabe que estás deprimida. Estás deprimente. Y también sabe que no quieres hablar con nadie. Como que nada se te da. Como que si tienes matrimonio, matrimonio. Está por vereda tropical. Está mal. Y soltero. Pues entonces no se me da nada tampoco. Aquí ha habido lágrimas. Dice. Como que te han dejado solo o sola en un momento que necesitabas ayuda. Dice que hay lamentación. Hay lamentación y hay arrepentimiento. Dice que si te salgo que a alguien no le gustó. O alguien hizo algo para ti y no te gustó. Vienen cartas. Vienen mensajes. También dice que hay un amor. Hay un amor. No sé si es el amor que tú sientes por alguien. O alguien siente amor por ti. Dice que algo se acabó. Algo se termina. Hay cambios y acontecimientos importantes en tu vida. Hay una persona casada en tu vida. O va a entrar esa persona si no la tienes ya. Va a ser una conversación contigo. Y sale como que si estás casado o casada. Sale como que está muy fría la relación. Aquí hay tres en la relación. Aquí se ve claro. O tú tienes a alguien o tu pareja tiene a alguien. No sé lo tú. Y si estás divorciado, divorciate por eso. Porque hay engaños. Hay mentiras. Hay decepciones. Vamos a ver ahora. El presente. El presente de los libros. ¿Cómo están hoy por hoy? Vamos a ver. El presente de los libros. ¿Cómo están? El presente de los libros. ¿Cómo están hoy por hoy? Este es el presente de los libros. ¿Cómo están? Ya se haya casado o si soy soltero. Ya lo mismo. Este es el presente de todos los libros. Bueno. Aquí lo que sale es que como que la relación no va bien. Como que estás rechazando, ¿no? A la persona que está contigo. Dice que la estás rechazando. Ya no es lo mismo. Ya no sientes lo mismo por esa persona. Pero aquí dice que. Como que o vas a hacer un compromiso. O ya tienes un compromiso. Dice que tu cabeza anda mal. Tu cabeza no está como. Como bien posicionada. ¿Por qué? Porque hay algo. Hay algo que te preocupa. Te preocupa por mucho. También sale que va a haber solución. Va a haber una solución. Y te vas a sentir bien con esa solución. Sí, pero mira. Sigue tu instinto, ¿oíste? Sigue tu instinto. Y aunque alguien te desafíe. Aunque alguien te diga lo que diga. Sigue tu instinto. No saltas de ahí. Sigue tu corazón. Dice que si estás buscando casa. Vas a encontrar una buena casa. O la pareja que va a estar contigo. Va a tener casa. También dice acá. Que te manipulan mucho. Eres una persona como muy... Tienes mucha individualidad. Pero viene estabilidad para ti, ¿oíste? Tienes que controlar tus impulsos. Contrólalo. Porque estos impulsos te pueden llevar a ti a hacer cosas malas, corazón. ¿Oíste? No partas por la primera. Siempre siéntate, piensa, los post, los post y los contra. Porque te puedes dañar tú mismo o tú misma. Dice que necesitas descansar. ¿Me entiendes? Necesitas descansar y... Sí. Debes de descansar. ¿Por qué? Porque te sientes algo abatido, abatida. Es una preocupación que tienes. Parece que estás haciendo algo que no se puede enterar la persona o... Algo, algo que tienes que estar en preocupación con tanto. Algo viene caminando para ti. Ajá. Dice que vienen nuevos inicios, nuevos comienzos de algo posible de un trabajo. Creo que están divorciados con pareja. Y vas a entrar por la puerta ancha. Quiere decir que todo te va a salir bien, Libra. Y sale acá como que te... Tienes como muchas taranqueras, muchos obstáculos. Pero esos obstáculos... Tú los vas a vencer. Porque mira, ya aquí mismo ya vas a hacer posiblemente un negocio o algo así. Vas a invertir. O no sé si es en comprar una casa. Ajá. Dice que con una persona debes de tener más concepción. Debes de pensar bien. Parece que vas a hacerle algo a una persona. Posible injustamente. Dice que debes de tener más concepción con esa persona. Pero hoy por hoy tú te encuentras como muy rebelde, ¿no? Muy rebelde. Estás que no... Que te pinchan nuestra sangre. También estos obstáculos te siguen, corazón, ¿no? Los obstáculos. Lo dice acá. Que aquí hay una persona que te abraza. Pero te abraza con un puñal en la mano. ¿Viste, mi vida? Para abrazarte, pero enterrándote el puñal. Ya tú sabes. Traición, 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 traición completa. Y es una persona que te abraza. No es nada de alrededores ni familia, no sé. Es una persona que te abraza. Que llega y te abraza. Dice acá que tienes que adaptarte a algo. Porque va a venir algo para ti. Y tienes que adaptarte a eso. También dice como que la reputación tuya posiblemente alguien hable más de lo que es. Tú sabes que en el barrio siempre, o en familia, amigos, siempre las cosas las grandan más, ¿no? Aquí tú estás como desilusionado, ¿no? Pero bueno, tienes ambición por lo menos. Si tienes ambición es porque tienes deseo de seguir adelante. ¿Oíste? También dice que con el tiempo, con el tiempo y tu sacrificio, posiblemente es dote a algo bueno para ti. Las personas quieren que tú como que te caigas, ¿no? Que te caigas. Pero posible te has caído porque cualquiera persona que está arriba se cae. Hasta los mismos millonarios. Pero aquí el problema es levantarse. ¿Me entiendes? No dejarte caída o caído. No. Te levantas y sigues trabajando y sigues trabajando el doble para ganar el doble. ¿Me entiendes? Y recupere todo eso. Que es tu perdita. Aquí también dice que como viene un aislamiento. Estás como aislada, aislado. Pero para tu negocio tienes que hacer promoción para que sigas más adelante. ¿Oíste? Aquí hay alguien que se está oponiendo a algo que tú quieres hacer. O tú te opones a algo que alguien quiere hacer también. Aquí va a venir mucha pasión. Pero aquí te van a confesar algo que vas a quedarte boquiabierto de lo que te van a decir. Dice que viene idea y desenvolvimiento. Aquí tú tienes que hacer una toma de decisiones. O vas por la izquierda o vas por la derecha. Pero en los dos lados no puedes estar. Estás con el diablo, estás con Dios o con el diablo. ¿Me entiendes? También dice que te va a venir una idea. Una idea que parece que te va a hacer resultado. Pero es que los obstáculos que te tienen puesto a ti, corazón, es para que tú de verdad, verdad caigas. ¿Entiendes? Vas a tener una elección. Te van a dar a escoger. Mira, a ver, escoge algo bueno. Y también se va a realizar algo que tú quieres. También dice que hay dos personas también que no te tragan. Hay dos personas que te tienen un odio, una mala voluntad o una envidia, algo así. Dice que se va a realizar algo. Vas a tener un problema con una persona. Y viste los problemas porque tú no vas a salir bien. Evita los problemas porque puede ser que tú del mismo problema puedes caer como en el piso, ¿no? Como quedar sin conocimiento. Puede afectarte el corazón. Quiero decir. Ajá. También dice que te van a revisar. Posiblemente como que te revisen el celular o que te revisen un carro, te revisen una casa, la ropa tuya, algo. Hay alguna revisión. Revisión de médico también. Y viene un negocio. Viene un negocio. Pero bueno, pero aquí va a venir una visitante. Una visitante va a venir aquí y te va a poner la cabeza bien grande, corazón. No le hagas caso a tanta habladuría, chismosería de la gente. La gente habla mucha porquería. Ajá. Aquí como que tú tienes a alguien en un pedestal, ¿no? Y vas a empezar algo. Tú vas a empezar algo. Pero hay alguien que tiene una máscara contigo. Hay alguien que te trata y te trata, pero es malísima o malísimo. Así que tú tienes que saber quién es esa persona para que te la quites ya. De encima. Porque es amiga tuya o amigo tuyo. Puede ser hembra o puede ser varón. Usted tiene que saber quién es esta persona. Ajá. Ahora vamos a ver para el futuro qué pasa con los... Con los filhos. No, que hay vivo. Con libra. Vivo lo hice ayer. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los libra? ¿Qué está pasando con los libra hoy por hoy? ¿Qué pasa? No. Va a pasar con los libra en el futuro. El futurito. Futuro. Vamos a ver. Aquí sale como que tú vas a tener o tienes hoy por hoy o vas a tener en un futuro, que es el del futuro. Recuerdos y inocencia que pasaste en lo que es la infancia. También dice que como hay que abandonar en los recuerdos tristes, viste, tu pasado regresa. Dice acá. Si tu pasado regresa, parece que has tenido recuerdos que no son muy buenos que digamos. Vamos a ver. Pero es el futuro de los libra. Ay, siempre caí esto. Vamos a ver acá. Vamos a ver el futuro de los libros. ¿Cómo están? ¿Qué viene para el futuro de los libros? Bueno, hay muchas ilusiones. Hay inquietud también. Dice que viene Irei Desenvolvimiento. Por aquí hay una desilusión muy grande. Desilusión bastante grande. Hasta acá me gusta. Y aquí sale este nuevo comienzo. Aquí hay una persona, parece que va a aparecer en tu vida. Dice que hay desilusión. Dice que hay desilusión, hay desencanto, hay mucha tristeza. Pero aquí está la fuerza que te va a dar. Dice que viene una transformación, una transformación, pero esa transformación va a venir con una pérdida. Así que tienes que, si tienes una persona enferma o algo así, o tú estás enfermo, enferma, no, no hagas disparate. También sale que algo rápido viene a tu vida. Y sale aquí también que viene un problema, viene una pelea. Y posiblemente sea del pasado, porque tu pasado va a regresar, corazón. Dice que puedes tú pedir perdón y disculpa, o te lo van a pedir a ti. Aquí hay como una vigilancia. Hay una persona que te está vigilando y también puede ver... Vamos a ver. El futuro de Libra. El futuro de Libra. Dice que aquí hay un alejamiento y te vas a arreglar papeles legales posiblemente. Dice que si te salgo que a alguien no le gustó, o alguien hizo algo que a ti no te gustó. Dice no te vas a sacrificar por más nadie. También hay una persona en tu vida o va a venir, una persona bien fuerte de carácter, ¿oíste? Es fuertísimo esa persona de carácter. Dice que posiblemente conozcas a otra persona o ya la conociste y vas a tener que hacer una toma de decisiones. Aquí sale como que tú estás enamorado o enamorada, posiblemente de un Tauro. Siempre sale. De más de 50 años. Pero es posible que esté casado. Es lo más posible. Sí, señor. Salió. Es casado. Ajá. Dice que vas a empezar un nuevo inicio. Dice que hay mucha pasión. Puedes quedar embarazada. Si estás en edad de embarazo, cuídate. Dice que vas a tener un retiro, ¿no? Para pensar. Porque aquí viene el nuevo comienzo, ¿oíste? Y dice que te cuide porque te van a robar. Alguien que tiene interés en robarte. Va a haber una conversación bien tranquila, de amor posible. Dice que hay como relación estable. Vas a tener que hacer, escoger entre varias opciones. No sé si es de casa o de negocio también. Aquí viene una manifestación para ti. Pero viene un nuevo inicio. Yo no sé si ese nuevo inicio que tú vas a tener va a haber problema. Dice que... Va a haber cambios bien grandes en tu vida. Dice que estás sola o solo. También dice que vas a cerrar ciclo. Ese hombre casado sigue permanente. O puede ser mujer casada también para los hombres. O para las mujeres. También sale como que alguien tiene un propósito contigo. Alguien quiere como hacer algo. También viene como... Viene... Viene idea y desenvolvimiento. Y viene también un éxito. Posible éxito no lo esperaba. Posible sea un dinero que te llegue. También dice que vienen cartas, vienen mensajes. Dice la justicia divina que te va a ayudar. También dice que hay que hacer una toma de decisiones. Vas a hacer un viaje. Dice que como que te sientes menos que tu familia. Como que quieres hacer un negocio. O alguien quiere hacer negocio. Dice que tu vida está en un desbalance. Pero aquí sale como que te vas a empoderar, ¿no? Y vas a pensar mucho lo que vas a hacer. Y es de una conversación. Porque aquí hay lamentación. Hay arrepentimiento. También dice que algo termina. Algo se termina. Te vas. Dice que hay traición. Hay tres en la relación. O alguien se va o tú te vas. También dice que puedes asociarte a alguien en un negocio posible. Vamos a ver ahora los de más de 50 años. Vamos a ver. Los de más de 50 años. ¿Qué viene para ustedes? Libra. De más de 50 años. Bueno, Libra. Aquí tú tienes pensado de irte a algún lado. Esa es la primera carta que te sale. Vamos a ver. Ese abandono que va a hacer la Libra. Dice que vas a festejar. Vas a festejar ese abandono. Porque dice que tú tienes sentimientos ocultos por alguien. O estás con alguien ya o por hoy hay un trigo. Esa persona está casada. Y es de más de 50 años. Aquí sale como que alguien se va a empoderar. Como que alguien va a coger, va a coger valor. Sale una transformación. Sale la pérdida. Oye, te tengo mucho cuidado. También sale que hay un hombre casado. Y posiblemente te vaya a ver el que es tu pareja hoy por hoy con esa persona. Dice que puedes conocer a alguien o estás con alguien que siente verdadero amor por ti. Y este verdadero amor por alguien. Sí, claro que sí. Pero hay una persona a partir de 30 años que te está haciendo la vida un talco o loco. Porque yo veo aquí esa señora, esa señorita ahí, 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 atrás de ti. No sé qué es lo que quieres de los libros, pero cuídate de esa, de esa personita. Puede ser él malo o varón. Acuérdate que la envidia es mucha, pero bueno. Dice que vas a cerrar el ciclo. Posible te enferme. Tienes que cuidarte del coronavirus porque te veo enferma o problema con la policía. Dice que va a haber una conversación bien tranquila. Vas a pedir consejos. También dice que estás decepcionada, desilusionada, no sabes qué hacer. Pero aquí está ese hombre. Lo tienes enfrente de ti va. Digo yo. Está muy cerca de ti. No quiere decir que vivas cerca. Sino que tus pensamientos con él son bien bastante cerca, ¿no? Dice que hay mucho sufrimiento. Tú no encuentras a él o él te encuentra a ti muy bonito o muy bonita. Dice que va a haber un logro. Va a haber algo que se realiza. También dice que como que quieres conquistar a alguien. O alguien te quiere conquistar a ti. Posible. Dice que aquí viene un nuevo inicio. Viene embarazo. Pero hay otro en la relación. Vuelve a marcar la misma letra. O parece que tú tienes otra persona. Porque te sale mucho esa persona casada. Parece que estás con una persona casada pero no formalizada. ¿Entiendes? O formalizado. El cerebro varón. Puede ser que esté un varón con una mujer casada también. Dice que tu vida está como en un desequilibrio. No tiene equilibrio total ahora mismo. Dice que no te gusta que te repitan las cosas que ya tú sabes. O que tú le repitas a alguien algo que ya tú sabes también. Aquí hay algo que se termina. Se termina. Se acaba. Vienen manifestaciones. Vienen. Viene algo avanzando. Viene propuesta. Viene y iré. Posible te llegue un dinero. Dice que te vas a ir de un lugar que... Que... Bien malo. Y te vas a ir para otro lugar. Que te vas a sentir muy bien. ¿No viste? Sí. Así mismo. Ahora me sale todo lo que yo dije ahora mismo. Tú te vas a ir de un lugar que te vas a enamorar de otra persona. O si no lo estás ya. Porque aquí sale un trigo. Aquí salen tres. A mí me parece que ya Libra tiene a otra persona. Pero bueno. Aquí sale que te... O te vas tú. O se va la pareja. Dice como que existe también en esa relación el mando. ¿Quién manda más? Tú o yo. Dice que si tienes... Si tienes negocio propio. Tienes que cuidarlo porque te están robando. Dice que hay mucha frialdad. Demasiada frialdad hay en... En lo que es... Una relación. También dice que... Como que puedes tener pelea con una persona más joven que tú. Posible. Vamos a ver. Libra de más de 50 años. En este año 2022. ¿Qué viene para ti? Libra de más de 50 años. Vamos a ver por eso. Aquí dice como que tienes mucha conexión con los niños, con tus hijos, con tus nietos. Dice que forma parte de tu vida. También dice que vas a sanar. Vas a tener... Vas a sanar. Dice que esta situación... Está... Como que estás... Como que estás... Generando energía sanadora alrededor tuyo. Dice que... Que te relajes. Que te relajes. Que todo posiblemente va a coger su... Vaya, su... Vaya, su... Su línea. Pero aquí existe una traición. O tú estás traicionando o tú estás traicionando a ti. Dice que el tiempo está pasando. Bueno, posiblemente tengas que hacer algo y estás como dormido, ¿no? Aquí sale como que viene un abandono de alguien. Posible tengas que conversar contigo misma o contigo mismo. Dice que hay un tema que no está concluido. Dice que sí, que converse. Dice que te dejes fluir. Déjate fluir. ¿Para qué? Para que tú te sientas con menos dolores en los músculos. Porque te pones demasiado tenso. Dice que el respeto en la relación es lo fundamental. También dice que puede ser que tú agradezcas algo de alguien. Que te haya ayudado en algún momento determinado de tu vida. También sale aquí como que tú vas a tener independencia. Dice que tengas confianza en ti mismo o en ti misma. También hay algo como que ya estás conforme, ¿no? Ya estás conforme que si pasa bien y si no pasa tan bien. Dice que tú vas a poder hacer algo y tu felicidad va a llegar. Dice que seas optimista. Sé optimista para que tu vida mejore. Dice que no repita lo mismo con lo mismo. Es como sepárate, vuelve. Sepárate, vuelve. Eso no tiene solución. Dice que va a venir abundancia para ti. Pero tienes mucha envidia, corazón. ¿Oíste? Dice que vas a avanzar, quieran o no quieran. Oye, te dejo. También dice que o vas a pedir perdón a alguien o a quien te pide a ti. Dice también que vas a tener un viaje y en ese viaje va a ser muy próspero para ti, corazón. Bien próspero, posiblemente te consigas trabajo. También dice que viene un amor para ti. Pero aquí hay falsas apariencias. Aquí hay personas que te tratan pero no son así. Son malas. También sale como que tu amor propio lo tienes muy herido y vas a tener que decidir algo. Porque estás emocionalmente muy disgustado así emocionalmente, ¿no? Dice que va a venir una buena idea para ti. Pero tienes que seguir tu intuición. Dice que vas a poner límites a personas. Que no quieres una persona o varias personas cerca de ti. No te dejes manipular, Libra. No te dejes manipular. Dice acá que tienes que soltar todo aquello que te echa, que te trae un sorbo, ¿no? Que te trae oscuridad, ¿no? ¿Entiendes? Que te trae problemas, desgracias. Vas a tener una paz cuando tú dejes todo eso. Dice acá. Y dice también que ya tú no eres el mismo o la misma. Como que estás tolerando cosas que nunca lo has hecho. También sale que vas a disfrutar. Porque va a venir una persona de confianza. También dice que deje el paso. Deje el paso y se va a saber una verdad. Una verdad que posiblemente tú no la sepas. O no la supiste. Bueno. Ahora vamos para la respuesta. La pregunta que diga. Vamos a ver. Deja coger esto aquí. No lo voy a hacer igual. Ahora piensa algo que tú quieras que se te dé o no se te dé. Piénsalo. Vamos a ver si se le va a dar a Libra. Porque está pensando. Dice que te va a venir una relación de provecho. Te va a venir una relación de que tiene dinero, ¿no? De la persona. Posiblemente tú te acerques a esa persona porque tiene dinero. No por otra cosa. Pero bueno, hay personas que viven así. Ahora. Dime la otra pregunta. Vamos a ver. Para los Libra. La pregunta que están preguntando. ¿Qué le va a venir? Dice que esperes una señal. A ti los muertos te van a avisar de algo. A ti los muertos te van a avisar. Dice que si quieres hacer algo. Posiblemente cuente con tus muertos. Conversa con ellos. Porque ellos te van a ayudar. Siéntete en un bosque. Conversa con ellos. Si algo vas a ver un cambio en tu vida. Bueno, corazón. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y cuídense mucho.